Hola a todos de nuevo. Casi todos los clientes, o casi tendría que decir que todos, cuando hablan conmigo para preguntarme sobre la posibilidad de iniciar un procedimiento, especialmente sobre la nubilidad de alguna cláusula abusiva de su préstamo hipotecario, quieren saber las posibilidades que hay de ganar el pleito, sobre todo por el temor a las costas procesales. Es lógico querer tener la mayor seguridad posible antes de iniciar un procedimiento judicial. Al fin y al cabo, está poniendo en juego su dinero y nadie quiere apostar a un caballo perdedor. Sin embargo, en mi caso suelo ser muy franco y realista, y aunque es cierto que, según qué cláusula y las características del contrato en cuestión, muchas veces existen unas muy altas probabilidades de éxito, solo hay que ver los porcentajes de estimación de nulidades de cláusula suelo, no me gusta ofrecer grandes garantías, no porque se vaya a perder, sino simplemente porque siempre hay que tener en cuenta que al final el éxito no depende de uno, sino que son muchos los factores que pueden hacer que lo que pintaba fenomenal acabe yéndose al traste. Y precisamente, en el ámbito de estas reclamaciones bancarias, aunque muchos anuncios de algunos despachos dan toda la garantía de éxito posible, que solo les falta adelantar el dinero al cliente. Bueno, incluso creo recordar que hay algunos despachos que también hacen esto. Bueno, pues en este ámbito de las reclamaciones bancarias hay que recordar la cantidad de tumbos que han venido dando las sentencias de los distintos juzgados, audiencias, sin olvidar los cambios de rumbo del Tribunal Supremo. Hemos pasado, por ejemplo, con las cláusulas suelo, de anularla sin devolver el dinero, a anularla y devolver solo lo que se pagó desde cierta fecha, a después anularla y devolver todo lo que se había pagado desde el principio. En tema de gastos, pues de anularlo y dejar caer que hay que devolverlo todo, a que sobre el impuesto, pues no estaba tan claro, a que sí se debe devolver el impuesto, a otra vez que no se devuelve. Y a esto se le suma que cada juzgado o audiencia provincial tenía su propia teoría y decía una cosa distinta. Así que cuando me piden que les diga cuál será el resultado, pues muchas veces tendría que consultar el oráculo, la bola de cristal o preguntarle a Esperanza Gracia a ver si alguno acierta. Bueno, pues a todos esos cambios de postura podemos sumar otro punto que puede hacer que en el tema de los gastos hipotecarios, al final, el cliente no termine viendo ni un duro. Y es por la posible prescripción de la reclamación de estos gastos, un tema que ya está dando mucho que hablar y que está haciendo que, según dónde viva el cliente, según qué juzgado tenga que decidir, pues pueda recuperar el dinero o no. Así que no sé si aclarar, pero al menos voy a intentar explicarte toda la controversia que existe sobre esto. Bueno, antes de ponerme manos a la obra, voy a hacer como siempre, presentarme. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho Iurisfirma Abogados, el despacho que le da nombre a este canal. Bien, como he dicho, si ya parece que teníamos claro que es nula la cláusula que deriva en el consumidor, se podría decir que de forma indiscriminada el pago de todos los gastos hipotecarios y si ya por fin sabemos que el consumidor podría reclamar que le abonasen todo lo que pagó por la inscripción de la hipoteca en el registro de la propiedad y la mitad de lo que pagó al notario y a la gestoría que tramitó todo ese papeleo, pese a que no podrá reclamar lo que pagó por el impuesto de actos jurídicos documentados y, bueno, aún así todo esto podría cambiar en un futuro dependiendo de lo que opine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahora nos encontramos con un punto más de incertidumbre a la hora de reclamar y es el relativo a si el consumidor podrá recuperar esas cantidades o no en función de si ha prescrito o no la posibilidad de reclamar. Esta cuestión es bastante compleja de explicar, ya que se trata de algo puramente jurídico y además es algo de lo que los que nos dedicamos a esto podríamos discutir durante horas y seguramente sin llegar a una solución única, pero voy a intentar explicar al menos la situación que tenemos, porque explicar uno a uno los motivos en que se basan las distintas opiniones que existen sería muchísimo más complejo y demasiado largo. Cuando hablamos de prescripción en estos casos estamos hablando de un concepto jurídico según el cual transcurrido un plazo de tiempo concreto ya no se podría reclamar, se perdería ese derecho a reclamar. Por poner un ejemplo, si nos caemos por la calle por culpa de que el ayuntamiento no ha cuidado que la acera esté en condiciones, tenemos un año para reclamar. Si pasa ese año y no hemos reclamado, pues nuestro derecho a reclamar habría prescrito y por mucha razón que tuviésemos ya no podríamos presentar una reclamación. Bueno, pues eso, trasladado al asunto de los gastos, supondría que si pasa una serie de años sin que se reclame, tampoco se podría reclamar ya. Sin embargo, aquí empieza lo complicado de todo este asunto y lo que hace que estemos viendo soluciones muy distintas por parte de los diferentes juzgados y audiencias provinciales. Si estás algo familiarizado con todo este asunto de la nulidad de las cláusulas bancarias, estoy seguro de que habrás escuchado que este tipo de reclamaciones no prescriben, incluso aunque se hubiera pagado ya el préstamo por completo. Y esto sí es verdad. La nulidad de una cláusula se puede pedir en cualquier momento, porque se trata de lo que se suele llamar nulidad radical o absoluta, lo que significa que la cláusula es por sí misma nula y nunca debió incluirse en el contrato. Sin embargo, y centrándome ya en el tema de los gastos hipotecarios, el problema, sin querer complicar demasiado el tema, está en que habría que desglosar dos acciones. De un lado está el derecho del consumidor a pedir que se declare que la cláusula de gastos hipotecarios es nula y, de otro lado, está el derecho del consumidor a pedir que el banco le reembolse las cantidades que pagó por culpa de esa cláusula. Entonces, una vez que se desglosan esas dos acciones, pedir la nulidad y pedir el dinero, es cuando surge el problema de la prescripción. Porque la acción que no prescribe, como he dicho antes, es la de pedir la nulidad. En cualquier momento se puede pedir que se declare la nulidad de una cláusula de gastos, haya pasado el tiempo que haya pasado. Sin embargo, en relación con la posibilidad de pedir que se reembolse el dinero, en este caso no hay discrepancia en que sí existe un plazo para reclamar ese dinero, un plazo que con la legislación actual es de 5 años. Y ahora llegamos al meollo de todo este asunto. Todos o la gran mayoría de los juzgados y tribunales más o menos coinciden en esto, pero el problema está en lo que opinan sobre desde cuándo debe contarse ese plazo de 5 años, los juzgados. Aquí es donde son ya muchas las versiones que se dan. Tenemos de un lado los que opinan que ese plazo empieza a contar desde que se declara la nulidad de la cláusula. De otro, los que mantienen que el plazo empieza a contar desde que el consumidor pagó esas facturas que ahora reclama, desde que pagó la notaría, el registro y la gestoría. También los que piensan que el plazo empieza a contar desde que el Tribunal Supremo dictó la primera sentencia que dejó claro que esta cláusula de gastos era nula. Eso fue el 23 de diciembre de 2015. Bueno, pues a estas tres teorías tenemos que sumarle una más. Y es que esta misma semana hemos conocido una sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo que, además de hacer un pequeño recorrido por lo que piensan las distintas audiencias provinciales sobre esto, da una nueva solución. Entender que ese plazo de 5 años se debe empezar a contar desde el 23 de enero de 2019. Esa fecha es la fecha en la que el Tribunal Supremo dejó claro qué porcentajes puede reclamar el consumidor sobre estos gastos. Porque en la sentencia de 2015 lo que dijo es que la cláusula de gastos era nula, pero no entró, al menos no entró demasiado en determinar qué se podía reclamar concretamente. Aprovechando esto, he hecho una búsqueda rápida en alguna base de datos para ver qué decían las distintas audiencias provinciales. Y efectivamente, de las que se han pronunciado hay soluciones de todo tipo. Las que dicen que el plazo de 5 años, hay que contarlo desde que se pagaron las facturas de gastos, pues entre estas estaría Valencia, Jaén, Barcelona, aunque esta aplica el plazo de 10 años del Código Civil Catalán, Murcia. Las que dicen que desde el 23 de diciembre del 2015 estaría Gerona. La innovadora Lugo, que ha establecido que ese plazo se encuentra desde el 23 de enero de este año. Las que dicen que se debe contar desde que se declara la nulidad de la cláusula, lo que prácticamente hace que se pueda reclamar en cualquier momento. Aquí estarían Madrid, Zamora, Albacete, La Rioja, Pontevedra. Puede que sobre alguna provincia esté equivocado, ya que lo que piensan algunas lo he sacado a través de lo que dice en otra sentencia, porque no he encontrado ninguna sentencia que haya sido dictada directamente por todas las audiencias provinciales. Pero bueno, al final, tenemos otro cacao que empieza a cansar mucho. Bueno, como siempre, pues voy a acabar dando mi opinión. Yo pienso que si se trata de dos acciones distintas, una la que permite pedir la nulidad de la cláusula de gastos y otra la que permite reclamar lo que se pagó por esos gastos. De estas dos, pienso que la petición de nulidad se puede pedir en cualquier momento, que no prescribe nunca, y pienso que la posibilidad de pedir que se reembolse lo que se pagó en su día, se puede pedir dentro del plazo de cinco años. Pero sobre el momento a partir del que hay que contar ese plazo, mi opinión es que comienza desde que se declara la nulidad. porque precisamente se puede reclamar los gastos que se pagaron si se declara que la cláusula que obligaba al consumidor a pagarlos es nula. Si la cláusula es válida, no se puede reclamar nada y no solo a partir, perdón, y solo a partir de que se declara la nulidad, se puede perder el dinero. Por eso, no se puede castigar al consumidor que ha dejado pasar el plazo de cinco años desde que pagó esos gastos sin reclamar una cantidad porque simplemente no podía reclamarla si antes no pedía que se anulara la cláusula. Y esto último es algo que puede hacerse en cualquier momento. Sé que esto es algo complejo y no sé si he logrado aclararlo algo, pero la idea fundamental es que volvemos a encontrar un punto en el que los consumidores vuelven a estar a la voluntad del juez de turno porque no existe una línea igual para todos los juzgados y todas las audiencias provinciales. Bueno, como siempre, te animo a dejar un comentario a continuación y si te ha parecido interesante te animo a que te suscribas al canal en cualquiera de las plataformas en la que nos puedes encontrar, YouTube, iTunes o iVoox. Para terminar, como siempre te digo cómo puedes contactar directamente conmigo. Bien, a través del correo electrónico info arroba iurisfirma punto es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma punto es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.